Quiero enredarme entre tu pelo, sentir el ardor de tu piel Deseo ahogarme en tu pecho, para resucitar después Cogiendo el aire de tu boca, poniendo el tiempo del revés En lo que hacer perder el rumbo, escapar contigo a ningún lugar Quiero escapar contigo a ningún lugar Allí donde los sueños serán realidad Quiero escapar contigo a ningún lugar Allí donde los sueños Hoy quiero aparcar el odio, que me devora al observar Como todo se corrompe, en la jodida realidad Y escabullirme en tu cuerpo, hacer un viaje esterar Ver el mundo desde tan lejos, que sea una estrella en la inmersidad Quiero escapar contigo a ningún lugar Allí donde los sueños serán realidad Quiero escapar contigo a ningún lugar Quiero escapar contigo a ningún lugar Allí donde los sueños Quiero escapar contigo a ningún lugar Sin horizonte ni final Sin horizonte ni final Agarrado a tu cintura Quiero escapar contigo a ningún lugar Allí donde los sueños Allí donde los sueños Arrasarme contigo Quiero escapar contigo a ningún lugar 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 Allí donde los sueños Creo que los sueños Quiero escapar contigo a ningún lugar ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!